La canción más bella tiene un acorde, monocorde No hay tensión en ella solo Un acorde, monocorde, dando vuelta Dando vuelta La canción más bella tiene un acorde, monocorde No hay tensión en ella solo Un acorde, monocorde, dando vuelta La canción más bella tiene un acorde No hay tensión en ella solo Un acorde, monocorde, monocorde No hay tensión en ella solo Un acorde, monocorde, dando vuelta No hay tensión en ella solo 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 No hay tensión en ella solo